Esta mañana, así nos lo decían, ni confirmaban ni desmentían todavía si se trata de un robo. Está con la investigación abierta tanto de la unidad judicial como la de criminalística. Lo que sí sabemos es que el martes por la noche un hombre entró justo en esta casa, de esta pedanía de Segorve. Y cuando salió, salió con una cuchillada, hizo este recorrido, todo este camino que tenemos aquí, y bajó, vamos a ver si lo podemos ver, hasta allí, hasta donde se encuentra el primer árbol, al lado del bloque blanco. Y allí fue donde cayó desplomado. Cuando llevaron los servicios de emergencia, intentaron reanimarlo, pero ya había muerto. Las dos personas que estaban en el interior de la casa, el joven, un joven de 28 años, resultó herido. Estaba ingresado en el hospital con varios traumatismos porque, al parecer, podría haber sido agredido con varias barras de hierro. Y la chica, que también estaba en el interior de la casa, fue atendida justo aquí y se le dio la alza en el momento. Nosotros estamos con Vicente, no sé si nos puedes acompañar. Buenos días, Vicente. Vicente, él conoce a la chica, a la herida, que estaba en el interior de la casa. Vaya susto, no sé si es la primera vez que le ocurría o habían tenido algún tipo de problema. Yo creo que era la primera vez. No sé si le había ocurrido más veces o no. ¿Cómo está ella? Pues ella, a ver, ella está dolorida, lleva algunos golpes, pero en principio está bien. Se ve que, al parecer, el novio está peor. ¿Qué te contó qué pasó? Pues me contó, ¿vale?, qué pasó, pues que estaban ellos cenando en la terraza, ¿vale?, y se presentaron una persona y se hizo pasar por Guardia Civil y les amordazaron, les pegaron, les agredieron y les pidieron dinero. Tú trabajas por la zona, ese pantanero, trabaja habitualmente con ellos. Es una zona insegura donde haya robos porque sí que vemos que hay muchos salets aislados. No, no, es una zona bastante segura. No suelen haber robos. Hay más robos en la población de Segorbe que aquí. Pues, chicos, si os parece, nosotros esta mañana, muchas gracias, Vicente. Hemos hablado con ella, con la persona que estaba en el interior de esta vivienda. Nos ha contado lo que ocurrió. Ya os decimos que está muy asustada, que está muy dolorida, porque incluso nos contaba que la habían amordazado con unos hierros alrededor del cuello. Si os parece, vamos a escucharla. Nosotros estábamos viendo una película en la terraza con el portátil y ya está. Y de repente, pues, vimos a dos que entraron.